Un novelón que está basado en el venidor de los años 90 donde será una de las grandes estafas, una estafa que no es novelesca, no es fincio, es real que sería en esta ciudad donde en el momento que se vendió el último solar que quedaba libre como en primera línea de playa, bueno, en el paseo marítimo vender un solar no es nada extraño, lo extraño en este caso es que el que vendió el solar no era el dueño ahí está el tema, pequeño detalle, es un historión y a partir de ahí pasa de todo Bueno, pues Enisa Ferrer, el holandés, es nuestra invitada de hoy, hablaremos de más libros pero también queremos que ustedes llamen al 900, 100, 800 ahora mismo o a los próximos minutos No, ahora mismo ya, bueno ya, ya va y nos digan qué libro quieren que esté en la biblioteca de hoy por hoy libro que les haya marcado en su vida y que creen que es necesario que esté en los anaqueles de esta biblioteca Y después a partir de las 11 tendremos lo que yo a veces llamo Cristinas Musicales ¡Ole, que me gusta a mí eso! y vamos a repasar por una parte de la historia de algunas célebres artistas autogenarios y autogenarias y después va a venir aquí el hombre del momento, el hombre de la investidura a Pedro Sánchez no, y Rubén Serrano, con quien ya teníamos comprometidas Sí, que quede claro, eso que te habíamos quedado con él y la vida es así, a veces que confluye todo va a hablaros entre otras muchas cosas de su último trabajo, la canción de nuestra vida vamos a tener la oportunidad de escucharle cantar en directo y finalizaremos con el simulacro, el fail, la tontería esta que tenemos con Héctor Albizua y la auditoría, diciendo todo lo que no hemos hecho bien No entiendo cómo puede llenar los minutos que le damos Qué bueno que descansar, Josep Ramoneda, Cristina Monge, Javier Aroca a la semana que viene más, muchísimas gracias Un abrazo Un abrazo Hasta luego Esta es Raquel Entrenando duro, como siempre Y estos son sus datos 15 victorias 5 por KO Y ninguna derrota ¿Qué juego? Ah, sí Le gustan las chicas Pero eso ¿A quién le importa? En el deporte ¿Qué lo que importa? Importe Consejo Superior de Deportes Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España En protos decimos que al mal tiempo Buena carta En protos ¿Qué tiempo? ¿Qué tal? Ese vuelo La somente me sentó en el 34D Y quiso que en el 34D Fuera Marina Una chica con muchas manos Y 12 horas por delante La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver Pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos Hasta un décimo Desde hace 20...